Por favor señores, escúchenos, está en una situación muy fea, estamos sin agua, necesitamos agua para los niños. Es mentira que hicieron testillo casa por casa, que eso es todo mentira. Y nos dijeron que estábamos suspendidos. Nos informaron ayer que estos meses no nos iban a pagar más. Y cada persona que se le pone al lado diciendo, yo estoy con vos en la lucha, ese es el camino. Ya no vale la plata. ¡Necesitamos elementos de protección! Terminar con este trabajo esclavizador, que tenemos la mayoría por dos pesos. Nos dicen, vayan a la guerra, no se puede ir a una guerra si no se planifica. ¿Qué es lo que vamos a reflejar? ¿Qué es lo que queremos mostrar? Trabajadores de los hospitales, trabajadores de distintas fábricas, trabajadores de los supermercados, los barrios. El virus afecta a toda la población sin distinción. Pero la mayoría de los muertos vienen de los sectores populares. Quiero que todo lo de la ciudad, la gente de la ciudad, sepa que nosotros vivimos acá, gente muy laburadora. Queremos tener los trabajos en blanco, no queremos tener trabajos en negro. Y no solamente el clamo es por agua. Hay muchas cosas que el gobierno de la ciudad no está cumpliendo. Nos está ignorando. 20 de marzo empezó la cuarentena y fuimos dos, tres días después. Volvíamos a tres, cuatro días. Al principio había un caso, después había trece, después cincuenta y tres. Y después pasó a más de cien y caló hasta... No queremos morir acá dentro de nuestro barrio. Los casos de coronavirus, ¿de qué manera los asiste el gobierno de la ciudad? Dándoles una cajita de alimentos y cosas de higiene, alcohol y eso. Y de ahí le dicen, bueno, que se agrave tu caso, agoniza. Y es ahí cuando recién el SAME va a actuar. 44.000 familias, 70.000 personas aproximadamente. Estamos sin agua, no podemos lavar la mano porque no tenemos agua. Estamos reclamando por nuestra vida, por nuestra salud, por mis nietos, por mis hijos. Yo tuve la ayuda del bono de 10.000 y una semana recién va a ser de los 10.000 y ya no me queda nada. Además, con estar todo el tiempo encerrada, mi hija quiere comer. O sea, tratamos de, bueno... Irracional. Claro, de que tiene que cuidar la poca comida que tiene. Tiene que estar presente el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Queremos un protocolo ya. Y esto no es ahora, esto del año pasado. Nosotros ya habíamos presentado nota. Yo misma le llevé a la presidenta de AISA, a Malene Malgalmarini. Nunca me contestaron. Y ahí había una disputa permanente entre el gobierno nacional, como denunciaba, ¿no? La política sanitaria de Rodríguez Larreta. Y a la vez que el gobierno de la ciudad denunciando a AISA, digamos, como que el gobierno nacional no lo solucionaba. Se tiraban la pelota entre ellos y nadie solucionaba nada. A ver, nosotros estamos haciendo, creo que se ha visto, ¿no?, públicamente, el plan de integración de las villas más ambicioso en la historia de la ciudad. Ahora, nos pasó también que nos agarró con algunas obras que estaban a medio terminar en el medio de la pandemia, que hubo que suspender la obra. O sea, este problema lo sufrimos todos. Y a pesar de que no es la responsabilidad de AISA, no es mi responsabilidad, en este caso, que usted, quien está al frente de la empresa, que quede bien claro, la responsabilidad de las redes internas de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires es del gobierno de la ciudad. Yo le pregunto a este señor si él vino a la villa, si él estuvo acá viendo nuestra casa, nuestra situación. Y el miedo a contagiarte este virus, que es terrible. Porque nos están diciendo, lávense las manos todo el tiempo. ¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua? Es una pérdida muy grande, el de Ramona, como también el de Víctor, porque la verdad es que ellos hacían un trabajo espectacular, grandioso para toda la comunidad. Entonces, creo que dejaron una huella muy importante dentro del barrio. Tienen una política completamente de clase. Y, de hecho, eso se ve también reflejado en la cuarentena. Es enorme la cola que hay alrededor de la escuela, como nos contaba Alicia, que las familias están desde las 10 de la mañana esperando que les entreguen el bolsón de comida. Es de muy mala calidad, llegó muy tarde. Y esta es la escuela y da vuelta toda la manzana, la cola. Vamos a mostrarlo, que luego vamos a hablar con ellos para que nos den testimonios de cuál es la situación que están atravesando con la pandemia. Música Música Entonces, ¿A dónde estaba la campaña ?" que dice, quédate en la casa? Porque nos mandaban a retirar la vianda del sanguchito de jamón con pan y la barrita de cereal. Esa era la comida y Larreta decía en todas las campañas, decía que la comida, la escuela está abierta para que los chicos vayan a comer. Pero yo le pregunto a Larreta, el sanguchito de pan con jamón, ¿es comida? Es gente que necesita, familias que trabajan en changas o precarizados y bueno, no están pudiendo trabajar, no le entra un mango y esto, realmente esta miseria un poco ayuda, ¿no? No, 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 no. Una comida que se entrega para 10 días, alcanza para 2 o 3 días como mucho, esa es la situación y lo grave de eso también es la calidad de lo que se entrega. Aparte los sindicatos, por ejemplo, no sé quién le bajaron el sueldo a los metalúrgicos, el 70% y el sindicato lo apoyó. Yo soy Patricia, una de las encargadas del comedor La Milagrosa. Estamos más o menos sosteniendo alrededor de 300 familias. Nosotros necesitamos más raciones de mercadería para el comedor y no nos dan respuesta. Mi nombre es Verónica, soy parte de la organización Bartolina Siza, el comedor Mujeres Creando acá en 1114. Con este corte del agua, ya es como que la gota que reembolsó el vaso, estamos muy indignados. Me parece que es el claro ejemplo de la dejadez, de la mentira, que queremos decirles a todos los que miran a través, digamos, de las cámaras y demás, que nosotros también somos gente de bien, somos gente de trabajo, que no venimos a quitar ese trabajo a nadie, simplemente queremos buscar un nuevo futuro para nuestros hijos. Nosotros les pedimos al gobierno nacional, al gobierno que votamos nosotros, porque la mayoría de los trabajadores votó a este gobierno por un cambio después de cuatro años de Macri y ahora les pedimos respuesta a este gobierno nacional y lo único que nos manda de patota, nos manda la policía a reprimir. Y uno de los trabajadores cuando lo entrevistaba nos decía, Brucese decide no pagar a nosotros el salario, pero sí decide utilizar esa plata para pagarle una patota que la tiene fija dentro de la fábrica, dentro del frigorífico. En la puerta del frigorífico Penta, uno de la patota saca un arma de fuego y hace seis disparos. Están los videos, están las filmaciones, están los testigos. ¿Cómo puede ser que este empresario se maneje con la total impunidad? Brucese es un empresario que tiene muy buena relación con el gobierno nacional, con el frente de todos. Nos pusimos en cuarentena. Hasta ahora no tenemos nada, excepto que me duele la garganta, pero más hay fiebre, así que estamos bien. No nos hicieron los hisopados porque también saldría negativo. Hay que esperar tener fiebre. No tenemos ni siquiera para comprar los elementos de protección. Estamos siempre buscándole la vuelta para no estar tan amontonados. En todos los testimonios que hemos reflejado siempre nos dicen, nosotros venimos a protestar acá porque queremos visibilizar nuestra situación y porque no nos dan respuesta ni las autoridades del Ministerio de Trabajo, ni el gobierno provincial, ni el gobierno nacional, ni el gobierno municipal. Nosotros estuvimos el otro día en una reunión con el gobernador, usted estaba presente, desde la banca del frente de izquierda le propusimos una serie de medidas. Nos parece que las medidas que necesitan los trabajadores no es que lo repriman cuando están reclamando por su fuente de trabajo. Eso me encargo yo, tener una orden bien clara. Esta acción que está haciendo en el frigorífico Penta, ya la hizo en dos frigoríficos, de sacar los delegados, extorsionando a los trabajadores, que si los delegados no renunciaban, el frigorífico cerraba. Lo que todos tienen que entender es que el Estado va a auxiliar a todos. No va a dejar desamparado a nadie. Estamos en Mondelez, planta Victoria, donde los trabajadores se están llevando adelante una protesta, un aplausazo, porque esta multinacional los quiere suspender por un mes a partir del 17 de mayo. Por eso, estamos recibiendo mucho apoyo de distintas organizaciones que también se empiezan a plantar contra estas empresas que quieren meter la reforma laboral, que no pudieron meter con Macri, ahora aprovechándose de la pandemia. Por eso, a ustedes, muchísimas gracias por estar acá. Que encuentren el apoyo en cada trabajador, en cada persona que se les pone al lado diciendo yo estoy con vos en la lucha, ese es el camino. Es más necesaria que nunca la coordinación entre los trabajadores, las trabajadoras, los pecarios, los desocupados también. Hoy, lamentablemente, hay no miles, millones de personas que no tienen nada. Por eso tenemos que pelear todos juntos por un salario también para esos compañeros que hoy, lamentablemente, no tienen ningún ingreso. Yo soy trabajadora de Vía Bariloche. Estamos con un grupo de compañeros que nos despidieron en plena pandemia. Nos hacían trabajar en plena cuarentena, sin barbijo, sin guantes, sin alcohol en gel, nos hacían en su vida los micro infectados. Y bueno, nos unimos con los chicos acá de Madigraf para... con la lucha, para que nosotros, a ver si podemos lograr algo. Hoy los trabajadores y las trabajadoras de Madigraf votamos en asamblea a participar de una jornada nacional que arrancó en 197 y Panamericana con la red de trabajadores precarizados. Llevamos nuestra solidaridad a todos los pibes que están en la primera línea, a las trabajadoras de la salud del Centro Médico del Talar, que están despidiendo y están organizándose, enfrentando a los despidos, junto a los pibes de Vía Bariloche también. Y continuamos esta jornada acá en la puerta de la fábrica como producto de la organización y la coordinación con otras fábricas recuperadas y movimientos sociales que están haciendo ollas populares y cortes en todo el país. ¡Gracias! 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 El caso de Villa Azul, que responde al municipio de Quilmes por un lado y al municipio de Avellaneda por el otro. Y la solución fue cercar todo el barrio con un operativo... Me acuerdo que buscaban que no lleguemos a sacar ningún testimonio de ningún vecino. ¡No, no, por favor! Tenemos pautadas entrevistas. Que nosotros nos acerquemos. Una vez que ingresan al lugar ya no pueden salir. 900 policías y habían hecho 200 testeos. Nosotros queremos que se ocupen del barrio, no de pantalla allá que muestran la tele, que está el operativo, que está el operativo. Y acá en el barrio no se hace nada. Es mentira que hicieron testeo casa por casa, que eso es todo mentira. Que nosotros avisamos que había varios que tenían positivo y no quisieron venir. Y fuimos, cortamos el acceso y al otro día ya vino un montón de gente que hizo todo el operativo, empezó a cerrar la villa, todo. Y no le dejan salir a nadie. No tengo con que llevar un plato de comida para mi casa también. ¡Berni! ¿Viene? Bajó en la punta de Azul. ¿Por qué tiene que bajar solamente allá? Tres días seguidos hace que está viniendo. ¿Por qué no viene acá? Esta parte no vino nadie. ¿Cómo vas a ayudar a 5.000 familias si bajas 500 bolsones de mercadería? Tengan paciencia que va a llegar. Nosotros entre días que estamos esperando, esperando, esperando. En todos estos barrios hay intereses que compiten con la presencia de nuestra casa. Por tanto se intenta sofocar como si fuera un foco de incendio, ese foco con medidas muy específicas. Yo quiero agradecer muchísimo a los vecinos y vecinas de Villa Azul. ¿Por qué? Porque fue voluntario. Aparte dijeron que tenemos que tener dos síntomas para que lo haga en el hisopado. Mi hijo, por ejemplo, tiene tos. Tiene una tos seca. Y yo le dije, me dijo que si no tiene otro síntoma no le van a hacer. No tiene fiebre, no tiene nada, no puede estar mal. Vamos a contagiar todo en ese caso. Si mi hijo llega a dar positivo, ponele. Yo soy sola y tengo tres hijos. O sea, cuando el nene se le pase vamos a estar todos infectados. ¿Entendés? Cada vez que se contagió un funcionario político, como fue el caso de Insaurralde, automáticamente se le aplicó el protocolo, se lo testeó. Bueno, con los trabajadores eso no pasa. Rodríguez Larreta ya se hizo el test, dio negativo. A las 10 de la mañana se lo hace Monzón. O sea, que ahora se lo hará a Luxto, que también se lo va a hacer. Pero mirá lo que es la cadena, ¿no? A mí me... Sí. Sí. Acabamos de venir del Hospital Rivadavia, donde murió un enfermero el día del padre, por esta falta de insumos, falta de protección. Somos los trabajadores de la salud y todos los trabajadores de la salud. No solo los que estamos en plata permanente. Los pibes de limpieza, que andan pidiendo, por favor, un barbijo. Que no les dan nada. Que los mandan a la sala de infectados sin nada. Y los pibes nos piden a nosotros las enfermeras. Basta de toda esta situación. Necesitamos elementos de protección. Los tres son los que necesitamos. Muchos trabajadores de la salud, que son población de riesgo por enfermedades preexistentes, no les daban las licencias que pedían. Como pasó, por ejemplo, con la enfermera del Hospital Gandulfo, que pidió seis veces una licencia, se la negaron las seis veces y terminó infectándose y muriendo. Necesitamos la más plena unidad y articulación para lo que se viene. Viniste a solidarizarte acá con la actividad que hicieron los trabajadores del Centro Médico El Talar. Bueno, contanos un poco cuál es la situación. Yo soy familiar, vengo en representación, también soy personal de salud en representación de Flavia Almela y Esther Galarza, dos de las personas que trabajan acá. Una de ellas está internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Fue completamente abandonada por todos, digamos, por la empresa, por la RT, por lo que sería la obra social. Que muchos se contagiaron. Fue producto de la negligencia de esas empresas, como daba el ejemplo del Centro Médico El Talar. Ese empresario, el Grupo Olmos, tiene más de 18 clínicas. En todos lados recibió plata del Estado para que esas clínicas sigan funcionando. Para hablar de esta situación, para seguir profundizando en este tema, estamos con Lucho Lucero. No sé si estás por ahí. Buen día, ¿me escuchan ahí en el piso? Sol, Lu, Jessy. Hola Lucho, ¿cómo estás? Hola Lucho, buen día. Seguimos transmitiendo las denuncias de los trabajadores de la salud, venimos recorriendo distintos hospitales. Sí, así como contó Esteban de Gamilleros, hicieron la Comisión de Seguridad y Higiene frente a las falencias que están teniendo las autoridades del hospital y el gobierno nacional y el gobierno de la RETA. La atención de los pacientes tiene que ser con la calidad adecuada de los equipos de protección. La crisis social de la Argentina es muy, muy importante. Piensen que venimos de cuatro años de ajuste permanente, de rebajar el 25% del presupuesto de salud. Y por eso con Alejandrina Barri presentamos un proyecto en el cual exigimos que haya testeos masivos y también que se centralice el sistema de salud pública y privada, bajo la égida estatal, bajo control de trabajadores y trabajadoras, para que verdaderamente se pueda atender esta pandemia y no haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda, que es otra de las grandes cosas que aparecen. Se podría poner un impuesto a los grandes laboratorios privados, se podría dejar de pagar la deuda externa y todo ese dinero se podría invertir en salud. Y entonces todos esos recursos podrían utilizarse para que nadie se pueda dejar de atender y no tener que llegar a ese doloroso momento en que un médico tenga que decidir a quién le pone un respirador y a quién no. Nos dicen, vayan a la guerra, no se puede ir a una guerra si no se planifica. Hay mucho miedo e impotencia, pero empieza a haber también sectores que empiezan a organizarse y a alzar la voz, digamos, a hacerse ver. Es una situación que incluso se va profundizando cada vez más. Me uní y vamos a seguir en lucha. Nosotros trabajamos en McDonald's, pero hay un montón de empresas acá que tienen que ponerlos en blanco y terminar con este trabajo esclavizador, que tenemos la mayoría por dos pesos. No sé lo que es tener un recibo de sueldo, no sé lo que es tener un sindicato que me apoye. Soy Bárbara, hermana de Franco Almada, quien murió precarizado. Trabajaba para las aplicaciones de delivery que todos usan en la cuarentena. Y bueno, vamos a seguir en la lucha por mi hermano y por todos los pibes. Miguel Ángel Machuca, Mechi Cantero, Emma Yonca, todos los que perdieron la vida laburando. Sus familias quedaron completamente desamparadas. Así que bueno, nuevamente los invito a unirse y son todos bienvenidos. Gracias. Bueno, hoy había una protesta también de trabajadores precarios aquí en Buenos Aires. Creo que esta situación que estamos viendo hace que esa juventud también tenga un rol en marcar la perspectiva hacia donde vamos. Las patronales en medio de esta pandemia están intentando avanzar en más precarización todavía. Que te bajen el salario con estas suspensiones, que te cambien las condiciones laborales en este marco. Y que crezca la desocupación. Y eso también hay que decirlo, digo, ¿no? O sea, los trabajadores no registrados no están amparados en el decreto de Fernández. Ni siquiera los contempla. Y muchos registrados igualmente fueron despedidos, digo. Entonces, la alternativa de que la salida la van a dar los capitalistas, empeorando las condiciones de vida de las grandes mayorías, o la van a dar los trabajadores afectando esos intereses, porque en esta situación no nos organizamos colectivamente las trabajadoras, los trabajadores, o nos van a pasar por arriba, digamos. Nos trataron siempre como descartables y hoy nos cansamos. Por eso ponemos en pie esta red de precarizados informales que no va a dejar nunca tirado a nadie cada vez que haya un despido. Ahí va a estar la red de precarizados. Cada vez que haya una madre sostén de familia que no le pueda dar de comer a sus hijos, ahí va a estar la red de precarizados. Así que invitamos a todos a sumarse, los que trabajen, los que no, los que estén desocupados, los que estén precarizados. Se tienen que sumar la red, porque esto es algo que estamos levantando en todo el país. En Jujuy, en Tucumán, en Salta, en Neuquén, en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, en toda GBA, en todo capital. Así que los invitamos a todos a sumarse. Gracias chicos, ¿eh? No, por favor. Hay otra cosa que quería decir. Que tienen razón ustedes. Nuestra vida vale más que sus intereses. Pero bueno, ellos no lo entienden. Gracias chicos, muy bueno. Gracias.